Bueno, entonces ya terminando con este tema, de todas maneras al ratito les subo también las, en la presentación, para que igual puedan ustedes ir viendo, repasando y si tuvieron algún dato diferente, puedan corroborar. O sea, les agarraron, como les dije, uno o dos decimales, seguramente habrá un poquito de variación, pero si el procedimiento está bien, no hay problema. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es el otro tema de probabilidad, que es en lo que les pedí que hicieran una investigación. Entonces, les voy a enviar aquí por el chat. No sé si alguna vez han trabajado con la aplicación de Jamboard de Google. Es lo que, creo que usted nos los mandó la vez pasada. Creo que sí, ¿verdad? Con ustedes sí, recuerdo que no trabajan. Tenemos una actividad con ellos. Entonces, van a ingresar aquí al Jamboard y les aparece una página en blanco y dice teoremas de probabilidad. Pues lo que quiero que pongan ahí es algún concepto de probabilidad que me describan en la definición o algún teorema que ustedes hayan puesto en su, en su, este, en su trabajo. Y ponganle nombre, pongan un post-it o ponganle nombre a su, este, ponganle nombre al post-it que ustedes van a poner. ¿Sale? Eso se les va a contar como participación. Pongan probabilidad es esto o el teorema de fulanito de tal es esto y más o menos consiste en tal cosa. Algo sencillo. O sea, maestra, ¿pongo el teorema y pongo que es ya? Sí, algo breve. Sí. Algo breve. No, no. Ok. Todos ya tienen el link. Si no, se los voy a enviar nuevamente. Creo que hubo algunos que ingresaron ahorita. Sí. Gracias. ¿Qué hay que hacer allá, maestro? Aquí ya recibieron todos el link. Se los voy a enviar nuevamente. Creo que alguien ingresó después. ¿Qué van a hacer aquí en el Jamboard? Me van a poner algún post y con un cuadrito de texto en donde me pongan alguna definición o me describan algún teorema o algún concepto de los que ustedes encontraron de probabilidad del tema que les pedí que investigar. Le ponen su nombre al post-it. Maestra, ¿ya se ve el mío? Déjame checar. ¿Me aparece el de Joaquín? Ahí está. Sí, el tuyo sí. Los demás no me aparecen. Maestra, yo lo escuché muy bien. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sharon, ok. ¿Ya recibiste el link que puse en el chat, Sharon? ¿O todavía no? Ya. Ok. Vas a ingresar ahí y me vas a poner o un cuadrito de texto o un post-it en donde me pongas algún concepto o alguna definición de lo que tú hiciste en tu tarea de probabilidad. Que me digas qué es probabilidad o algún teorema que tú hayas encontrado, algo breve, alguna formulita. Le pones tu nombre al cuadrito que vayas a ingresar. Gracias. Llave, el mío, maestra. Déjame checar, porque hay algunos que no se ven. Sí, el tuyo, Brian, sí. Ya veo el de Cristina Soberanis. El de Rodrigo Aguilar. El de María Rufino. Profesora, ¿se lo puedo enviar por el chat? No me abren el link. Sí, sí, me lo puedes enviar por el chat. Y yo lo pongo. El de Norberto también ya lo veo. El de Leidy. El de Jessica Campos. Sisley. El de Rodrigo Arroyo también ya lo veo. Creo que nada más. Ok, Carla, ahorita pongo el tuyo. Gracias. 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 Vamos a dar dos minutitos más para que termine. Si no pueden ponerlo, me avisan y yo se los pongo. Me lo ponen al chat y yo se los pongo. No. Ya vio el mío vaya. Ya lo envié. César. De color amarillo. No, el tuyo todavía no me parece. No lo veo. César. A ver. Hay una que dice ley de la place, pero no tiene nombre. No sé de quién sea. Pero no, el tuyo no lo veo todavía, César. Ya, César, el tuyo ya me aparece. ¿Quién otro me dijo? El mío, maestra, Charly. Rosario, Miranda, Francisco. No, Charly, todavía no lo veo. Veo ya el de Adrián. ¿De qué color es el tuyo, Charly? Rosario. Ah, sí, ya lo vi. Charly, Charly Padilla, ya lo veo. Sí. Sí. Ok. Bueno, de todos los conceptos que ya veo que me están poniendo, ¿quién me quiere decir a grandes rasgos qué es probabilidad? ¿Cómo podemos definir el concepto de probabilidad? ¿Quién me quiere decir? ¿De la investigación que yo les pedí que hicieran? Son sucesos que podrían ocurrir y puede tener varias, para obtenerlo puede haber varias probabilidades o combinaciones para que pueda suceder algo. De un hecho que ya ocurrió con anterioridad. De un suceso. De un suceso, ok. Es como que el cálculo de que suceda algún evento, pero generalmente yo hago ese cálculo a futuro, ok. Ya si un evento sucedió, pues ya sucedió, ¿no? Yo ya sé y yo ya puedo evaluarlo, por ejemplo, con las medidas descriptivas que acabamos de ver de la media, la varianza, etc. Puede evaluar ese evento que ya sucedió o puede evaluar la situación presente. Pero si yo quiero evaluar algo a futuro, de algo que todavía no ha sucedido, pero que quiero saber la posibilidad de que suceda, entonces utilizo estos teoremas. Que por ahí varios me lo están poniendo. Entonces, proviene de lo probable, aquello que apenas va a suceder. Yo leí que la probabilidad se origina de realmente de los juegos de azar. Tiene como finalidad cuantificar las posibilidades de un hecho de una incertidumbre, de un hecho que no es seguro, pero trata de cuantificar las, tanto las posibilidades buenas, por ejemplo, o las opciones que hay. Y de los teoremas que estábamos viendo, se supone que esas cuantificaciones, ya sea con una, dos o tres opciones, o resultados cero, pero son comprobables. O sea, no importa si va a haber una respuesta, por ejemplo, con cuantificada, con números, o sea, uno, dos, tres, cuatro, o el resultado sea cero, pero tiene que ser comprobable. O sea, no hay una, una, uno que no sea, o sea, si el resultado es cero, hay comprobación, va. Exacto. Para no revolver. Exacto, es algo que puede comprobarse y que creo que tú mencionaste, que se puede cuantificar. No es nada más de que quiero saber si un evento va a suceder, sino que tanta certeza tengo de que eso va a ocurrir, de que suceda o que no suceda, como ya bien mencionaron. Porque al final de cuentas, por ejemplo, tú mencionaste también esto en Rodrigo, se genera con los juegos de azar. Por ejemplo, si yo voy y me compro un boleto de lotería, ¿qué probabilidad tengo de que yo gane? O ¿qué probabilidad tengo de que yo no gane? A final de cuentas, es medir de que suceda, que gane, o que no suceda, que es que no gane. Pero al final de cuentas, yo puedo medir o evaluar cualquiera de esas dos posibilidades. Y obviamente voy a tener un porcentaje diferente. Todo esto de probabilidad, siempre lo representamos o lo interpretamos en forma de porcentaje. Con este ejemplo de si compro un boleto de lotería, ¿qué tanto probabilidad tengo de que gane? Pues que tengo, por ejemplo, el .0001% de probabilidad de que gane, porque son muchas personas. O otra cosa, y también un poquito más aplicándolo a la parte de nutrición, me sirve para que yo pueda conocer qué tanto riesgo existe de que suceda un evento en cuanto a salud. Por ejemplo, ¿qué tanto riesgo tengo yo de enfermarme de diabetes? ¿Qué tanto riesgo o probabilidad tengo de que me dé artritis? ¿Qué teoremas encontraron? Ya teniendo un poquito la noción de qué es probabilidad. Probabilidad total de valles y condicional. Teorema de valles, el condicional, el de la probabilidad total. No sé si encontraron alguno que diga probabilidad clásica o probabilidad básica. que creo que por aquí es el que puso Francisco, ¿no? El de la place. Es el más sencillo de calcular, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus propias condiciones o características, pero al final de cuentas todos me miren posibilidades a futuro de que algo suceda. Entonces, ahorita les proyecto mi presentación. Entonces, siguiendo con ese tema, sí, es, esta disciplina va relacionada con la parte de matemáticas y es que suceda algo a futuro. Para esto vamos a tener diferentes conceptos básicos para poder entender mejor esto y saber cómo calcular. Primero vamos a llamarle al espacio muestral a todas aquellas posibilidades o elementos que forman parte de esas, de ese, pues de ese evento, por así decirlo. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, como lo tengo aquí, ese hecho de lanzar un dado es un experimento, ¿no? Le llamamos un experimento aleatorio. ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo si yo lanzo un dado? Pues solamente tengo seis opciones, ¿no? Tengo o que me salga el número uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nada más, porque en ese dado solamente te caben seis caras y solamente tengo marcadas esas seis posibilidades. Eso es mi espacio muestral. Las posibilidades o los eventos que tengo de que sucedan en ese experimento en específico. Y nosotros lo vamos a representar con una letra E, que me representa el espacio muestral de todas esas posibilidades. Hay algunas referencias que también lo manejan con este símbolo de Omega. Y igual te representa lo mismo, el espacio muestral. Suceso aleatorio o suceso elemental. Perdón, suceso elemental o elemento viene siendo de forma individual cada uno de esos eventos. Es decir, yo ya tengo que lanzando un dado, tengo seis posibilidades. Ese es mi espacio. Ese es mi espacio muestral. Cada una de estas caras del dado es un suceso elemental o un elemento. Me puede caer el uno o me puede caer el dos. De forma individual, cada uno es un elemento. En conjunto, las seis posibilidades, pues es mi espacio muestral. Suceso aleatorio me refiero a un subconjunto. Y aquí depende mucho de la característica que yo quiero. Por ejemplo, vamos a suponer que de este espacio muestral de que yo tire el dado, yo decido, bueno, quiero tirar el dado y quiero que me salga un número par. ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son los elementos que tengo posibles de ese evento, de ese experimento? Pues solamente, solamente tres, que son el dos, el cuatro y el seis. Porque son las únicas opciones que tengo. A este subconjunto que tiene una característica en particular, le vamos a llamar suceso aleatorio. ¿Sale? Puede ser otro suceso, vamos a llamarlo como B. Que yo tire el dado y que me salga un número que sea menor o igual a tres. ¿Cuáles son mis posibilidades? Pues tengo el uno, el dos y el tres. Nada más esas tres opciones. ¿Sale? Entonces, como les dije, depende mucho de la característica que yo quiero, la condición o la... Pues sí, las características que le esté poniendo a ese evento para decir cuáles son y cuántos son los elementos que van a estar dentro de él. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. En los ejercicios de casinos, sí, gente que usa probabilidad, vamos a... Que sabe usarla. Sí. Sí, que sabe usar la probabilidad. Que sabe usarla. Decir en todos los juegos, ¿no? Por ejemplo, si ya sabes, no sé, en el dominó que ya salieron tantas fichas y sabes que en total solamente hay tantas fichas, pues puedes sacar más o menos de... A lo mejor fulanito tiene tal ficha, ¿no? Puede ser lo mismo que en el pócaro, en los juegos. Otros conceptos es el suceso imposible. Esto es que en este suceso no haya ningún elemento, o sea, que esté vacío. Por ejemplo, siguiendo con este ejemplo del dado. Yo tiro un dado y yo quiero que me salga un número mayor a 7. ¿Es posible eso? Pues no, porque el dado solamente tiene 6 caras, no puede tener más. Entonces, a este ejemplo le llamamos como suceso imposible. Lo podemos poner así o lo podemos representar con este simbolito, como un cero y un palito, diciendo que pues es nulo, ¿no? Este es un simbolito también de nulo, de que no existe. Está vacío, pues. Suceso seguro es... Aquí el suceso seguro, pues, está conformado por todos y cada uno de los elementos que forme el espacio amostrado. Por ejemplo, tiro mi dado y yo quiero que me salga, pues, un número del 1 al 6. Pues, obviamente, es un suceso seguro porque dentro de este subconjunto que tú tienes, pues, están incluidos todos los elementos del espacio amostral. A eso se le llama, pues, un suceso seguro. Y lo mismo el espacio amostral o el espacio de sucesos es lo mismo. Bueno, en cuanto a esto, teniendo ya estos conceptos de probabilidad, vamos a ver, son cinco o seis operaciones que podemos utilizar. No sé si recuerdan haber visto estos diagramas de Ben en alguna, no sé si en preparatoria o el cuadro interior. ¿En qué consisten? ¿O para qué sirven? Es para... Para intersecciones, ¿no? Para sacar las posibilidades que hay que... Es para representar los problemas que se pueden realizar con los conjuntos, ¿no? También nos ayuda a representar el universo también. Ajá. Nos ayuda a representar el universo para... ¿Alguien más recuerdan? Es el espacio amostral. Ajá. Me incluye o puedo representar el espacio amostral, el universo... Los sucesos. Los sucesos o los grupos o subconjuntos. Por ahí también mencionaron lo de intersección, etc. Entonces, es una forma gráfica de representar estas operaciones. Básicamente, me ayuda a representarlo gráficamente, nada más. De estas operaciones, vamos a empezar con la primera que dice igualdad. Aquí en igualdad es cuando yo comparo varios conjuntos y si tienen los mismos elementos adentro, entonces puedo decir que un conjunto es igual al otro, por ejemplo. Nuevamente, siguiendo con este ejemplo del dado. Supongamos que yo tiro... Pues tengo este espacio amostral de tirar un dado y le voy a llamar como al evento A, que si tiro el dado, que obtenga solamente un número par. Ajá. ¿Y cuáles son mis opciones? Pues el 2, el 4 y el 6. Tengo otro... O pongo otro subconjunto que digo que pues tiro el dado y que quiero que el número sea múltiplo de 2. ¿Cuáles son mis opciones? Pues el 2, el 4 y el 6. Como se encuentran los mismos elementos entre los dos y los dos, entonces puedo decir que son iguales. ¿Y cómo lo representaría? Pues así de esta forma. Este es el conjunto A, que tiene los mismos elementos del conjunto B. Por lo tanto, son igualitos. Solamente si hay elementos iguales. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, el 8, ¿podría decir que hay igualdad? No. No podría decirlo, porque hay un elemento que está siendo diferente. Entonces, con un elemento que sea diferente, yo no puedo decir que son iguales. Porque aquí tengo 3, aquí tengo 4, y el número... O sea, el tipo son diferentes. El de intersección, no sé si recuerdan en qué consistía este de intersección. ¿A qué se hacía? Es cuando representa los sucesos que ocurren tanto en A como en B. ¿Los sucesos que ocurren tanto en A como en B? ¿Qué más? Lo que comparte A y B. Lo que comparte A y B. ¿Joaquín? Sí, o sea, que dos grupos tienen la misma característica. Aquellos elementos que son en común, ¿no? Como menciona aquí, la intersección se refiere a que ocurren los elementos que están en A y los elementos que están en el conjunto B. Aquí lo vamos a representar con este simbolito, como una U hacia abajo. O sea, invertida más bien. Por aquí también dice, son eventos o sucesos que son similares o que son compatibles. Por eso, cuando hacemos la representación con los diagramas de B, solamente sombreamos el área en donde, pues como dice la operación, el área en donde se intersectan o están en común. Por ejemplo. Supongamos que aquí también tengo dentro del mismo o experimento del dado, pero yo tengo cuatro grupos. Tengo un grupo o, sí, un suceso que es que sea un número par, otro que sea un número impar, otro que sea número mayor a cuatro, y en el otro que sea un número menor o igual a tres. Estos son mis cuatro eventos o sucesos. Si yo quisiera hacer la intersección, ya sé que cuáles son los valores que están en cada uno. Si yo quisiera hacer la intersección, ¿cómo le haría la intersección del conjunto A y la intersección del conjunto C? ¿Cuál sería aquí mi respuesta? De lo que me acaban de decir. Que sucedan al mismo tiempo, que sean compatibles. Solo tienen el 6. Exacto. ¿Cuáles son los elementos que son en común entre estos dos? Solamente el 6. Aquí. Todos los demás son diferentes. Por lo tanto, el valor o el elemento que los hace en común o en el cual se intersectan, solamente es el 6. Esa es mi respuesta. ¿Cómo se lee, perdón, ¿cómo se lee la U invertida? ¿Intersección? Intersección. Yo pensé que era que no pertenecía al grupo. No, al contrario. Es elementos que sean iguales o que estén en común. Ok. ¿Y en inversa, como una U normal? Es todo. Ah, ese es el de unión. Sí, unión. Cuando la tengo como U, es unión. Exacto. O sea, que si fuera unión, por ejemplo, sería entonces 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5 y 6. Exacto. Pongo todos los elementos del grupo A y del grupo B. Ya. El de este segundo. Intersección de B y de D. ¿Cuál sería? 1 y 3. Son los únicos que son comunes. 1 y 3. Y el de abajo, que sería A y B. No hay ninguno. Ninguno. Todo. No hay ninguno. Cero. No. Exacto. Aquí yo podría poner, voy a regresarme por este simbolito. La bolita con una. Exacto. Aquí sería nulo. No tengo ningún valor. O sea, no tengo ningún elemento que sean en común. Y en este caso, la forma en la que yo lo represento con los diagramas de BN es así. Mis circulitos están separados. O sea, no se intersectan. No hay ningún elemento que los haga en común entre ellos. Por lo tanto, esta sería la representación del último punto. Este sí incluiría para estos dos. Porque sí hay valores que son iguales o comunes en ambos. El de unión, que era el que mencionaba Rodrigo, que ya se me adelantó. Unión, sí. Unión es cuando yo, como el nombre lo dice, uno o sumo los elementos que están en cada grupo. Aquí estoy poniendo. La forma en la que yo lo represento es con la U. Y la forma en la que yo lo interpreto con palabras, básicamente, es que sucedan los elementos del grupo A o sucedan los elementos del grupo B. Por ejemplo, tengo aquí mis mismos cuatro grupos de esto de lanzar el dado. Y quiero hacer la unión del grupo A y del grupo B. ¿Cuál sería mi respuesta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, voy a sumar todos los elementos del grupo A más todos los elementos del grupo B. Y en la parte de los diagramas deben, como lo representamos, sombreando los dos circulitos por completo. Tanto los que son comunes, como los elementos que no son comunes. Y en el de abajo, unión de C y D. C y D. Uno, dos, tres, cinco y seis. Uno, dos, tres, seis. Igual, sumo los valores. Aquí, básicamente, si se dan cuenta, cuando es unión, es muy poco probable, o creo que no es probable, que haya elementos vacíos, como en este caso. Ajá. Aquí, si se dieron cuenta, sí puede haber que la intersección de algunos conjuntos sea vacío, pues porque no tengan nada en común. Pero aquí, aquí no. Aquí siempre va a haber, siempre va a existir. ¿Por qué? Porque estoy uniendo las posibilidades de ambos grupos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? En el diagrama que puso, tenemos que sombrear toda la parte, ¿no? Todo. Exacto. En unión, sí, es todo. Tanto el conjunto, el conjunto. ¿Ya no es círculos? ¿O sí puede ser círculos? Sí, estos son círculos. Bueno, no sé si no se ven bien, pero sí son círculos. Ah, ok. Sí. Sí, pero como están interceptados porque sí tienen conjuntos, o sea, elementos en común, pues los son. ¿Qué pasaría si no tuvieran, por ejemplo? Que, por ejemplo, yo quisiera hacer la unión de el conjunto. Pero no, así como lo tenemos. Esta, de acá, sería la representación del primero, de A y B. ¿Por qué? Porque sí tienen elementos en... Ah, no, no, tampoco tienen... No, esto lo voy a borrar. Lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque ese diagramita anterior era si había elementos en común. No, en ninguno de estos, por ejemplo, en A y B, tengo elementos en común, ¿cierto? No se intersectan. Por lo tanto, voy a representarlo así y lo que hago, lo sombreo los dos. No los uno, no los intersecto. Están separados. ¿Por qué? Porque no tienen elementos en común, pero aún así voy a sombrear los dos circulitos. Esa es un poquito la diferencia con el anterior. Lo mismo en el C y D, no tienen elementos en común. Aún así voy a poner los dos circulitos separados, no unidos, no intersectados, pero aún así los voy a sombrear los dos. ¿Alguna duda, comentario? No. El otro evento es, perfecto. El otro evento, la otra operación son sucesos contrarios. A esto me refiero, bueno, hay algunas referencias que lo representan de forma diferente. Así, con la letra del grupo y como un símbolo de menos arriba. Hay algunos que lo ponen con una comita, otros que lo ponen como una C y hay otros que ponen como una U como que de lado. No sé si lo han visto. Es como la U, pero está como que de lado. No está ni hacia arriba ni hacia abajo, sino está como de ladito. Esa es otra forma también de representar. Nosotros lo vamos a representar con esa A, con el nombre del grupo y la C, como si fuera un superíndice. Nosotros así lo vamos a representar. Ajá. ¿Qué significa esto? A esto se, esta se refiere a suceso contrario o complemento. Son todos los sucesos que no pertenecen a A, ¿no? Exacto. Son todos los sucesos que no están en A, pero sí forman parte del espacio muestral. Ajá. Como lo ven aquí, son todos los elementos que están afuera. Acuérdense que cuando representamos los diagramas de Ben, el cuadro viene siendo mi universo. Y el circulito, pues, es cada subconjunto. Entonces, aquí lo que voy a sombrear es lo que está afuera de ese grupo. Ahorita de todas maneras lo representamos. Les voy a finalizar y se vuelvan a conectar, por favor. Gracias.